Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo vídeo de novedades de 7 Delicings Grand Cross Disculpadme por haber tardado tanto en subir este vídeo, pero bueno, sé que ya muchos de vosotros ya os habréis cubierto de todas las novedades que hay dentro del juego Pero igualmente como sabréis me gusta cubrirlo todo y me gusta enseñaros todo lo que hay que hacer Así que vamos al lío, vamos a empezar y vamos a cubrir todas las novedades que tenemos en el juego actualmente Lo primero y lo más importante de todo, que si no se me olvidará, porque siempre se me olvida Este tipo de eventos la verdad es que me cabrea mucho donde los ponen Vamos aquí a batalla, vamos al Battle Event y veremos que tenemos un nuevo evento activo Limpieza de primavera en la taberna de Warhat Sinceramente no me gusta que esto aparezca aquí O en el caso de que aparezca aquí, pues bueno, lo puedo llegar a entender Pero me gustaría que también apareciese la pestaña de eventos Pero bueno, un evento muy interesante en el cual en el último stage vamos a conseguir una sangre de demonio totalmente gratuita Y aparte podemos conseguir ítems y sobre todo estos cálices para farmear durante los próximos días Obviamente lo que creo que no hace falta recordar, pero que voy a recordar esta vez por si acaso Por si acaso alguien no se acuerda o por si acaso alguien no lo suele mirar Por si acaso ha llegado gente nueva al juego y no sabe que esto existe Recordad, cada vez que entréis a un evento de este estilo, darle a la lupita Y intentar conseguir todas las condiciones de victoria que haya dentro del mismo Porque una vez las consigáis, vais a conseguir estos dos diamantitos Y aparte puntos de logro para los logros de los eventos Que obviamente os van a ayudar bastante Porque, como veis por aquí, si vamos a tirar desafío y vamos a eventos Veréis que podemos conseguir colgantes SSR con los puntos de logro de estos eventitos Así que ya os digo, darle caña, no os olvidéis Insisto, lo único que me molesta de este evento es que no aparece aquí Creo que no haría ningún tipo de daño que este evento también apareciese aquí Pero no es el caso Así que lo olvidamos y como os mencionaba, vamos aquí Y lo hacemos cada día Podemos hacerlo un total de 5 veces cada día Una vez aquí, una vez aquí para desbloquear la última stage Y a partir de ahora, siempre hacerlo en esta dificultad Sí que es cierto que vais a conseguir bastante más estamina A cambio de un drop bastante mediocre Porque al fin y al cabo, los cálices de 3 estrellas Tampoco es que sean la gran cosa Pero bueno, es mejor que nada Solo tenéis que hacerlo 5 veces al día Con lo cual, le dais al auto, programáis 5 veces Y para adelante, y os olvidáis Y sobre todo, insisto, conseguid estas condiciones de victoria Hay una, por así decir, complicadilla Que sería esta de aquí Limpieza primavera, supera tras aturir a enemigos 3 veces No es que sea complicada Pero bueno, recordad que para stunear No valen ni petris, no valen congelaciones No vale nada de eso, sino que valen stuns Meliodas verde y ruin El caballero sagrado de rareza R Que lleva un bastonazo Que sería este de aquí Que yo precisamente lo he subido para esto Así que, utilizando porque con ultimate También estuneáis, aturdís Así que, no os olvidéis Hay que cumplir todas esas condiciones de victoria Para ir progresando en los logros Y poder conseguir más recompensas Así que, nada Luego, aparte de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos el nuevo evento de desarrollo Que este sí que aparece en el event En el cual vamos a poder conseguir Un colgante SSR Y dos colgantes de... Perdón, tres colgantes de SR Que está muy preocupado y bien Sobre todo los colgantes SSR Que ahora mismo escasean bastante Y los vamos a tener que utilizar Para lo que os mencionaré un poquito más adelante O para lo que ya habréis visto en el vídeo anterior Ya sabéis, este tipo de eventos En los cuales, en la mayoría de ellos Te prestan el equipo No sé si en alguna parte del evento En algunas ocasiones Sí te hacen utilizar tus propios equipos Pero bueno, es un evento Que haces una única vez Te lo quitas de encima Y ya estaría Yo lo tengo que hacer hoy Lo haré hoy en el directo Así que, no me voy a olvidar Tenéis hasta el día 14... Bueno, solo tenemos este Solo tenemos esto Hasta el día 28, vale Tenéis hasta el día 28 Me estaba extrañando Digo, no entiendo absolutamente nada ¿Por qué ponía hasta así? No me hagan ni puñetero caso Y luego, aparte En cuanto al tema de los eventos Que ahora mismo tenemos Por así decir Para conseguir recompensas extra Ahora mismo tenemos El de batalla de jefe Y el de superación De enfrentamiento mortal Durante esta semana Irán cambiando Os lo voy a dejar por ahí, gente Simplemente estas misiones Ya sabéis que son misiones Que aparecen aquí En la pestaña de eventos Que por hacer ciertas cosas al día Pues vamos a conseguir Más recompensas Pueden ser o jugar más PvP O hacer más fuertes sorgres O estas que estamos viendo Actualmente por aquí Pero bueno, sin más Recordad Tenemos la tienda esta De intercambio La cual le queda Un total de 10 días Sigue obviamente el evento activo Con lo cual aún podéis farmearlo Pero recordadlo Que lo más importante Es conseguir los tickets Los colgantes SSR Perdón Aunque todo lo demás También nos va a venir Muy, pero que muy bien Así que lo recuerdo Para que no os olvidéis Ahí tenéis esa misión ceja De por ahí Así que nada más Nos pasamos con los banners Bueno, el banner Ya sabéis Mi opinión sobre este banner De hecho No la sabéis Os la dejaré en un vídeo aparte Posiblemente Que no sé si subiré Hoy o mañana Muy posiblemente lo suba hoy Hoy vais a tener muchísimos vídeos Pero bueno Merecerá la pena Este banner me parece muy interesante E insisto Hablaré sobre el mismo En el vídeo Que subiré un poquito más adelante Pero este Meliodas va a ser Muy, muy, muy determinante De cara a hacerse Los nuevos demonios En extremo Recordad que ha salido Un nuevo demonio La bestia Howlex La bestia Conejo Que es la que Como todo el mundo lo llama Gracias al cual Vamos a poder subir El cap de nuestros personajes El cap del nivel máximo Hasta el nivel 75 También tenéis un vídeo En el canal Que espero dejar por ahí En unas tarjetas Porque el nuevo La nueva interfaz de YouTube La verdad es que es un dolor Y prácticamente nunca Encuentro este tipo De características Del propio YouTube Pero bueno Un nuevo boss Que nos va a permitir Subir personajes hasta el 75 Y obviamente Hay que priorizar Algunos de ellos Con lo cual Ya os digo Vamos a editar un total De 20 orejas En todos los casos Si parece ser que sí Vamos a editar un total De 20 orejas En todos los casos Y de 20 cuernitos Actualmente no se puede subir Hasta el 80 Pero no os preocupéis No creo que tardemos muchísimo En llegar a poder subir A nuestros personajes A nivel 80 Dado el sprint Que se están pegando Para subir Pero bueno Hasta aquí sería El tema del banner Con lo cual Nos pasamos con Una de las últimas novedades Por cierto Una de las cosas Que se me ha olvidado mencionar El demonio nuevo El demonio Howlex No aparecerá A no ser que os hayáis pasado El capítulo 121 de historia Todos los que estuvieseis al día Hasta el momento No os preocupéis Pero por si acaso Alguien se lo pregunta Oye no me están Spawneando demonios conejo No os preocupéis Es que igual No habéis progresado Suficiente la historia Y recordad Que es aleatorio Tú terminas la batalla De los jefes Te spawnea un demonio Y es totalmente aleatorio Que te aparezca O uno u otro O otro Así que No os desesperéis Es lo que hay Pero obviamente Todos los demonios conejo Que os aparezcan Que os inviten los colegas Pues dadle a que sí Sé que había mucha gente Muy vaga Esquipeando los demonios Sobre todo los grises Que da mucha pereza hacerlos Pero de verdad Estos nuevos Ahora sobre todo Son muy pero que muy importantes Así que A darle caña Y se trata Nada más y nada menos Que el evento Que va a entrar mañana Evento que ya tuvimos Hace 2-3 semanitas El cual nos permitió Conseguir un total De 6 colgantes SSR Para ello Que vamos a necesitar Tener 6 millones de oro Actualmente estoy un poquito corto No os preocupéis Lo conseguiré sin lugar a dudas Y es que donando 1 millón de oro A cada aldea Vamos a poder conseguir Un colgantes SSR Esto empezará A partir de mañana Así que No lo liéis Por favor Ahora no vayáis corriendo A donar a las aldeas Porque aún no se ha activado el evento Pero mañana En cuanto se active el evento Que debería ser mañana Insisto Las notas del parche Pone que se activa el día 15 Vamos a poder conseguir Un colgante SSR Por cada aldea Requisitos Para tener ese colgantes SSR Tener los 5 corazones Una vez tengáis los 5 corazones Podéis donar Ese millón de oro Y podréis conseguir Un colgantes SSR Que os regalarán En cada una de las aldeas Yo pensaba que esto iba a ser Un evento Por así decir Que no iba a ser Muy común Por así decir Pero ya lo llevamos Dos veces En muy poquito tiempo de juego Si que me han dicho Que en la japonesa Las veces que lo han sacado Han sido bastante más repartido En el tiempo Pero insisto Ya sabéis que en la global Pues bueno Están rusheando mucho contenido Con lo cual tiene bastante sentido Que nos pongan más Sobre todo para que tengamos Oportunidad De subir a todos los personajes Que estamos sacando Que son muchísimos Así que Sin más Obviamente 100% recomendable Darle caña a las aldeas Si no los habéis subido Hacedlo Y conseguir esos colgantes SSR Que son de las cositas Más escasas Que tenemos dentro del juego Y por último Vamos a hablar de los bundles No me gusta mucho Hablar sobre esto Pero bueno Ya que están Vamos a hablar sobre ello Primero el paquete Que nos han subido hoy Que sería este de por aquí Que nos va a permitir tener Bueno Podéis comprarlo un total De 3 veces a priori Y con esto Vamos a poder subir A priori un personaje Desde nivel 60 Hasta nivel 75 Nos van a dar los materiales En este caso Pues mira No sé No creo que merezca la pena En exceso Pero si queréis hacerlo Pues adelante Son 28 pavos 27 pavos Por cada personaje Que queráis subir al 75 Personalmente yo creo Que no merece la pena Ni muchísimo menos Pero bueno A quien le sobre la pasta Pues adelante Pero yo personalmente No lo recomiendo Farmead vuestros demonios Que siempre es obviamente Bastante más gratificante Y aunque sea un poquito más pesado Porque ya sabéis Que es aleatorio El spawn de los demonios Pues bueno Siempre está bien Por último Ha entrado ya Merlin A la tienda de monedas Lo cual quiere decir Que de aquí a dos semanas Aparecerá Gouzer Este Gouzer no Este no Este me parece muy sucio Que lo pusieran aquí Ya os dije que lo pusieron Para liar Espero que nadie haya caído Meterán al Gouzer En la tienda de monedas Dentro de un par de semanitas Así que yo ya he comprado A Merlin Como habréis visto En el vídeo de esta mañana Así que a darle caña Ahora mi equipo de PvP Es más perfecto Si cabe de lo que era antes Así que ya os digo gente Merlin por 7 moneditas No os olvidéis de comprarla Y por último Los bundles estos ¿Dónde está por aquí? Tienda de tesoros sagrados Han metido estos tiers Han metido estos equipamientos Que la verdad Están muy chulos No lo voy a negar Están muy pero que muy chulos Pero que no sé No voy a comprar No voy a comprar Ni muchísimo menos Porque creo que no No merece la pena A ver Merecer la pena Merece la pena Pero 44 pavos Por este tipo de skins Por mucho que sean así Exclusivas Muy chulas Etcétera Etcétera Pues no sé gente De hecho ni siquiera Me terminan de convencer Muchas de ellas De hecho la de Diane Podría decir que es la que más me gusta Me parece preciosa Esta skin de Diane Pero al fin y al cabo De verdad No lo hagáis No lo hagáis Es una Bueno al fin y al cabo Una forma muy pay to win De tirar para adelante Consigues estadísticas De los personajes Totalmente Iba a decir totalmente gratis Pero bueno De forma Prácticamente instantánea Así que nunca está mal Pero no dejan de ser 44 pavos Gente aquí tenemos La skin del Meliodas Demonio Que no me deja de dar más cringe que otra cosa Pero bueno Obviamente pues te da ataque Te da probabilidad de crítico Y te da nada más Con lo cual No está nada mal Así que nada gente Esto sería hasta aquí El vídeo de novedades No hay mucho más que mencionar El resto de cositas Son algunos bugs fixes Y cosas por el estilo Así que no lo vamos a toquetear Recordad El evento importante Eventos diariamente Hay que farmearlos Obviamente Y por último Mañana entrará ese evento De las aldeas Así que A conseguir ahorita gente Que tenemos que conseguir Esos 6 colgantes de SSR Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo No olvides suscribirte Y darle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!